En la bahía de Guanaqueros, ubicada en la región de Coquimbo, se encuentra un paisaje único y de gran riqueza patrimonial, cultural y vida natural. La zona costera asociada a la humedad lagunillas, la playa y a las dunas milenarias, conocidas como dunas de morrillos, conforman un hábitat natural que alberga gran cantidad de distintas especies de flora y fauna, con un alto grado de endemismo. Muchas en peligro de extinción por las amenazas que enfrentan. El desarrollo inmobiliario en el sector, y especialmente el tránsito de vehículos motorizados, actividad que ha ido en aumento a lo largo de los años, está afectando gravemente el paisaje y la vida que lo habita. Lo que hoy encontramos es un territorio, entre humedad y dunas, completamente vulnerado por su alta fragmentación. Su vegetación natural ha sido removida, dejando una duna expuesta y erosionada en aproximadamente 110 hectáreas. Pérdida de hábitat, pérdida de vida natural, contaminación acústica y residual, estrés, quema de combustible, son impactos asociados a una actividad que entretiene a un costo ambiental y cultural muy alto. Las dunas están vivas, cumplen funciones ecosistémicas importantes que debemos valorar y cuidar, sabiendo que a nivel nacional solo un 5% corresponde a ecosistemas dunares. Permitir la pérdida de estructura dunar es seguir perdiendo oportunidades de conservar un sitio de alto valor sociocultural y natural a nivel planetario. Es momento de cuidar un ecosistema que es único y está desapareciendo. La salud de la tierra, de las zonas húmedas, de los ecosistemas dunares y la vida que habitan ellos es un reflejo de nuestra propia salud. Queremos conectar con el cuidado de una única gran salud planetaria. Ayúdanos a cuidar y conservar las últimas zonas costeras hotspots en biodiversidad. A cuidar la vida que habita en paisajes sagrados que aún cuentan una historia que queremos seguir descubriendo. Para mayor información ingresa a www.proyectoadelaida.org Proyecto Adelaida. Conciencia Medioambiental.